Que la sangre me quemaba la piel, corriendo por mis venas, que condena Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando me hicieron lo que los estrellas, con sus sueñas Y recordé todos los tristes y los malos que pasé contigo Que fue botella todo lo que he sufrido, con su olvido Oye, voy a decir, que es el momento de que hay rojo, con su gracia, con su sabo Oye, voy a decir, que es el momento de que hay rojo, con su gracia, con su sabo Baila mi pasada Y me di cuenta que jamás la olvidé Que todavía la quiero Que estoy en mi vida y que no puedo olvidar Y que no soy de cero Y no puedo Hoy la vi pasar Y si quieres se apoderaron de mi antiguos sentimientos Yo pensé que no existían mil Que estaban más que muertos Tanto tiempo Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con sus huellas Con sus huellas Todo lo que quedé adiós T ambas